Ok, estamos bien aquí, hola a todos, bienvenidos, soy Maiko Bublé y mi esposa es Luis Ángelo Pilato Ah, Luis Ángelo Pilato y estoy con Michael Bublé en live Feliz Navidad a todos, a todos, un fin de semana divino Feliz Navidad a todos, un fin de semana divino Feliz Navidad a todos, un fin de semana divino Feliz Navidad a todos, un fin de semana divino Feliz Navidad a todos No, no, perfecto, Feliz Pascua, muy bien Nosotros, we hide and leave all the little eggs, and we have chocolates all over Well, we have white couches, sofas white, chairs white, and now they're white with little brown chocolate hands everywhere And I wonder how many people have the same thing I don't know how many people, our kids have too much candy Today we have gnocchis, you know what, one second, I need to talk to my people, ok? Before we start Antes de empezar, a todos Quiero decirles, porque ya veo que hay un montón de gente conectada Quiero decirles que leí sus mensajes el fin de semana Y que estoy totalmente agradecida Gracias por preocuparse Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron Que por suerte yo no sufro Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema Estoy orgullosa de ser argentina Y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen y que nos tienen Así que, gracias Pero este no es mi caso Bueno, gnocchis Ok Ok Hoy tengo gnocchis Preparados ¿Quién me pasó en la receta? Júquenme de la receta Mi mamá usaba hacer esto todo el tiempo Mi mamá, sí Pero, beautiful Como, I love, I could eat more Papas con papas, ¿no? Con papas Mira Mira, bueno Tengo las papas Que hice puré ¿Puedo hacer esto? No, 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 no ¿Tú también? Sí Bueno Pero tú dices especial Rápido, es especial Es especial porque es una receta que la voy a probar con ustedes Ok, entonces hoy dice que va a ser especial porque es una sorpresa para ti Voy a probar, es especial Pero ¿por qué? Porque normalmente gnocchi se ha hecho con patas Sí, patas Pero es especial porque es no solo con patas ¿Con? No es solo con papas ¿Con qué? Con beets Con remolacha ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y es que intento apreciar más tiempo con la familia Más tiempo con los niños Más tiempo para orar Más tiempo para realmente estar conectados, ¿sabes? Más tiempo para orar Más tiempo para orar Más tiempo para oar Más tiempo para orar Más tiempo para oar Más tiempo para orar Más tiempo para oar Más tiempo para oar ¿Sí ? ¿Qué es el plan de operación? Así que la pre-operación Díganlo en ambos Papas, puré de papas 700 gramos de papas Díganlo en inglés también 700 gramos de potatoes 700 gramos de potatoes La serví, después las hice puré No me gusta eso Después tengo acá Remolacha Remolacha? No me gusta remolacha No, remolacha ¿Es bueno en ahí? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Sí, esa es la cosa Me gusta Después tengo Harina ¿Cuánto harina? 200 gramos de harina Una cucharadita de... Una cucharadita de polo peronial Una cucharadita de polo peronial Una cucharadita de polo peronial Y un olor Y un olor ¿Qué vas a hacer? Así que ahora lo haces Porque no quiero darme las manos Pero voy a tomar la cucharadita de polo ¿Qué voy a hacer? Mezco las patatas Vamos a poner sal ¿Puedo mostrarles a los hermosos? Pienso que es fácil No sé, lo voy a probar No sé cómo van a salir Es la primera vez que lo hago Nunca hice gnocchis Esto es tu primera vez que lo hago ¿Sabes? Cuando me pienso sobre esto Te extraño Su madre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pienso todo el tiempo de caminar en la cocina y ver a tu mamá haciendo gnocchis Mi mamá siempre hace los gnocchis acá en la casa Todos los 29 Jodemos gnocchis ¿Está viendo ahora? Sí, está viendo ahora Mi mamá Mi mamá también Mi madre también Y... Esta vez madre Y... Ambar Ok Habla conmigo Ok, vamos Ahora vamos a poner la remolacha ¡La remolacha! Sí, pon ¡Dale! ¿Está terminado? Sí, está terminado ¿Como esto? Y ahora... ¿Cómo hiciste esto? ¡Oh! No, no lo cociné No lo cociné No lo cociné La remolacha La puse en el horno Porque así no me queda tan aguada Y después la rayé Con la parte del rallador Bien chiquita Para que quede chiquitita Ok, te lo explico No lo cociné No lo cociné Así que no lo cociné No lo cociné Porque los gnocchis ya tienen mucho agua Así que... ¿Como lo cociné? Sí ¿Como lo cociné en inglés? ¿Cómo lo dice en inglés? No lo cociné Es como un chiquitito No lo cociné Sí, lo cociné Pero... yo uso el pequeño, no el grande entonces, mezclamos ahora vamos a mezclar mezclamos, mezclamos ¿sabes qué? huele bien, muy bien necesitas poner las manos en la mano no ¿por qué me haces hacer esto cada vez? porque yo hice el... no, por supuesto, tengo que hacer... un ojo, un huevo un huevo, vamos ¿quieres mostrarlo aquí? ¿sí? ¿beautista? ok ¿ahora con mis manos? ahora todos con las manos ok, mi amor mezclamos, mezclamos ¿es eso lo que quieres? sí ella hace andy pasta twice solo porque ella es tan bonita angelina ¿ah? ¿qué tal? una luna cantas conmigo, en casa ustedes están sentados ahora si estás en tu cocina conmigo cantas conmigo, por favor si fue eso en tu cocina conmigo canta conmigo, por favor vamos cuando el mundo hits your eye live a bebé pizza pa, that's angelina amore oh no, sorry no, acá me encanta ag看到 es UH esta es una canción era, no, es otro canción es oh amore amore que es la canción que people inside ¿Estás cantando? Ok. Ok, aquí está la forma de empezar a ver. Me da una. Ok. Perfecto. I don't know still how I feel about beats, but maybe, maybe, Luisana is going to prove me wrong today again. No, no, no. It's going to be good. I believe you. I believe you. Ok, keep going. Mix, 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 mix. Now you sing a song, please, for them. No, no, no. Si. I'm not even singer. Sing. It's fair. I sing. You sing. No. But that's not the song. What's the song? I like that song. I like that song. Ok, we need more. More? Yes. Ok. Because it has to have the texture like really dry. Are you guys trying to read it? Are you guys, are you guys are trying to read it? If you're following us. You're following. You're doing this huh? So some people are writing to me and they're saying listen. Es tarde, y no puedo estar en la cocina ¿Qué? Voy así, tienes cosas todo en tu cara ¿Dónde? Mira Déjame ver la textura ahora ¿Tiene que ser bastante duro, como el pan? No, 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 duro no Pero tiene que ser un buen... ¿Y si voy a tomar esto? ¿Y si voy a... Tiene que tener una buena textura de masa Para poder poner los rollitos So, she's saying that You want the texture to kind of be like Play-Doh And most people doing this You probably already know this But I wouldn't know it I don't know what I'm doing in here So, okay, it's so sticky on my hands, babe Like, so sticky No, no, keep going Then we need a little bit more of flour But that's okay Okay, this is fun, I like this You know, once This reminds me, once for school They asked us to make masa To make Play-Doh For the kids Es verdad And I sat in the kitchen Making Play-Doh for the kids How do you say that in... Ay, me olvidé In Spanish How do you say that? Masa Ah, masa, sí Masa Masa You probably still have... Um... Yeah, and you know what? The beets La remolacha Sí, but whoever that doesn't have beets What do you put? Potatoes? Just potatoes Potatoes and flour That makes sense Salt Okay That's all Okay, we can put it in there You know what? It's really pretty, too You're right That the color is nice Let's put it on the table Okay Here we go Ladies and gentlemen Señor, señoritas Tengo unas aprisa Pero ustedes I have a surprise for you It's the buble The buble dough The buble masa How is it now? Better or no? It's a little better It's still a little bit soft It's still a little bit Falling apart No, that's okay We're going to put it on the table Here we go On the table Okay And then I'm going to Do it like that It feels nice to get it off Let me see I think it needs Can you put a little bit more Of the So can I ask you guys at home Flavor? Is it just My children Is Mi Niños Solo Come mucho candy Mucho chocolate Ayer Like So much That They were They were On fire No? How do you What do you say? Like they were Mucho energy No? Si Mucho sugar Los chicos Ayer Me dormían hasta tarde Por la azúcar Probably the same Ok Y so Oh see She says Where I am It's super late It's too She's in India right now Verisha Mandaria Is in India And it's late Hi India No sé por qué That's so cool That you guys No sé por qué No Someone Someone just said to me Do you have a cook? But no We don't have a cook This girl Is the best In the kitchen It's amazing Ok No sé por qué Can I put more flour Sí Porque No sé por qué Me está quedando No sé si me están ahí Mirando Estoy tratando de amasar La masa Me está quedando Un poco pegajosa Todavía Tuve que agregar Más harina Ok Pero miren La estoy amasando Babe Can I wash my hands now? Yes I'll be back We'll see you in a minute La estoy amasando Ven Mira Tiene que todavía Quedar Bien para los gnocchis No, no, no Keep them company too They need your love I'm here I'm here Ok I keep doing this You see? Babe, are the people telling you Are yours that they're doing it? Are they cooking everything? I don't know if they have the things ready, right? I don't know Algunos de ustedes ya tenían las cosas preparadas Si, si está Maru botana conectada que me ayude Ahí está O mi mamá Alguien que me diga A ver Si la textura está bien Ok Bueno This is very exciting Can I throw this one? Yes Can I put this in the sink? Ok Ok Bueno, listo Yo creo Que está bien la textura Ahora sí, mira Ok, she says now My mom's saying that we don't need to To make it too hard To make it so hard Bueno, anyways Ok, look It's done Abuela, Betty It's done Mamá Bueno Now we put it in little portions Ok And we I'm going to I still got to wash my I want soap Because I've got I've got And we have to do some And we have to do some Like some Like some Like some Like some Like some Okay, bye Don't messes Okay, 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 okay It's the first time I said Can I say something to you? What? May I say something? Yeah I want to ask Because I need to ask I think people love I know you don't want This is not a cooking show, right? No But people are Like it's fun to cook It gives them time To do something Would you like it If we did more? Like if you We did maybe Wednesday Maybe Wednesday You know what we're thinking to? I was saying Like instead of Friday even Where it's like Let's do something together I like to play games With you guys I like to Me gusta Salir de la cocina Jugar Sí Mira Beautiful So you just rolled it? So I'm going to make Like little Can I do one? Choricitos así Sí Yo can make one So she made like a little She took a piece about this big Like this And she made This like that How come you do it so much better? Look at me No Less, less Yeah Like that Just like this And then With a knife That I don't have One second Okay I'm rolling You roll it Perfect Like a little snakey And it takes a lot of flour No? Not a lot But Okay Then we cut it Okay Like that Okay You want to show them baby? No sé si lo hice bien I think so It looks good Bueno, estoy probando And they feel good Le falta un poco de dulce de leche Ah, ese es Darío Darío says that he needs dulce de leche My brother Tell them about your So You don't know But Argentina Can I tell my people? No You haven't told them I don't know Argentina Argentina Has many special things You know Like for me When I first came The culture was new Everything new The food Everything new And their food is the best If you have Like It's something called The salo Which they have This beautiful barbecue And they slow Cook all the beautiful Pieces of the It's beautiful Piece of meat You have provoleta And like a cheese A melted cheese But also The sweets That they have They have something Called dulce de leche And it's so argentina And it's like Caramel But better Better than caramel And they take it And they put it on Flan Me gusta Mi favorita Es flan con dulce de leche It's flan With dulce de leche But we have one Thing That That Luisana Has had And she Tengo el último El último Potecito así And she hides it She hides it Because for her It's like gold She's not Going to Share The dulce de leche But I understand So I don't I'm going to share the dulce de leche But I understand And I like When we're in bed Together And she said Hey Mike Can you make me a favor? And I said Yes And she said Go to the kitchen Grab In the second kitchen In the second tour A la noche Le digo Andá in the Cocina En la cocina Que está Atrás Agarrá De atrás De las galletitas Que están Escondidas Atrás De las orio Traerme El dulce de leche Y él me dice Pero por qué Tú tenés Escondido Yo no Porque lo tengo Escondido No quiero Que nadie Sepa Donde está Y tengo Una amiga De Vancouver No It's funny Because I know Right before She asked me I know What she's gonna Ask I know Right then She said To me Go To the kitchen Tengo Una amiga De Vancouver Que volvió De Argentina Hace poco Y Me trajo Chocolinas So She has A friend From Vancouver From Argentina Who had come And she brought Dos de leche And these special Chocolinas Chocolinas What's the one That's the best one? No What's the one That's the best Alfajores Bueno Escucha A ver Si hay algún Cocinero Que está ahí Yo lo estoy Probando Creo que Me están Quedando bien No No Agar Un tenedor ¿Ves? Y lo pongo Así ¿Ves? Mirá A ver Pero me quedaron Pastoso ¿Por qué? Por ahí Le falta Un poquito Más de harina ¿Ves? ¿Nos ¿Quieres probar uno? No 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 Pero Mira Mira mi gnocchi Mira tu gnocchi Can I show them Look at his gnocchi And my gnocchi Oh, sorry Yours Si mi gnocchi es mejor My gnocchi es better She's saying My gnocchi es better But Nothing I give up I quit Ok Hoy era esto Today was this This is today So then So that now Once Can I show them Si Can I Si Ok Look at this It's beautiful So once We have this beautiful Little gnocchi When we finish this You make them Roll them Make them So easy We put them Into some Water Hervimos agua Los ponemos Y cuando flotan Ya están And when they float When they float up to the top You're done And you know what My kids Don't like to have Salsa Tomatoes Sauce They like more just Manteca solo No Si My kids like butter With some Con queso With parmesan Pero lo que me gusta Es el color Que tiene Este Beautiful It's quite nice No I think You know what High five me bro Ok Today Was that Tomorrow We have exercise Bueno I don't want to do the exercise No No quiero hacer ejercicio mañana It's good We have to Quizás es mejor After this We need to go Exercise I know It's two days Two days With no gym And today Luis Sander Is going to Do crossfit With me And I'm going to celebrate Ok Chicos Gracias A los A los doctores A la gente Que está trabajando Como decimos siempre Gracias por Por esa gente Que lo está haciendo Y que Y que bueno Que los que nos podemos Quedar en casa Todavía Quedemos en casa Ok Que es importante And what she's saying Is beautiful Let's take care of each other We have so much To go But you know what This virus Doesn't travel It doesn't It takes you It needs you To take it To the next place So Let's be strong together And let's be united Because you know what We're going to get through this And soon enough We're going to be with you And we're going to get to hug you again And kiss you And we miss our families too So much To my family in Argentina I love you And I miss you I can't wait to see you And to my family here Who are watching this From just down the street I miss you too We love you God bless you We'll see you tomorrow When Lou makes me do exercises for you Que Dios los bendiga Gracias a todos Los queremos Y gracias por preocuparse Como siempre digo De verdad Su amor me llega todos los días Disfruta su ñoqui Love you guys Bye